Y a bailar la cumbia, pero con el San Esteban Y a bailar la cumbia, pero con el San Esteban Y a bailar la cumbia, pero con el San Esteban Y a bailar la cumbia, pero con el San Esteban Y no que no Luigi Y a bailar la cumbia, pero con el San Esteban Y a bailar la cumbia, pero con el San Esteban ¡Con sabor! Y el saludo a Vicente Guerrero ¡Échale, primos!